Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos e iniciar así el análisis de los temas destacados. Sin duda alguna, una de las noticias que estaremos analizando y que es una de las noticias destacadas es la visita del presidente de nuestro país a Ucrania. Este tema lo estaremos abordando con el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien por supuesto le doy la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy, buenas noches a todos los amigos en casa. Un abrazo para todos ustedes. Y por supuesto, en el mundo hay muchísima información que Andrés Estrada nos tiene preparada. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Información importante que surge desde Rusia por la guerra en Ucrania porque el canciller ruso afirma que uno de sus metas, una de las metas de Rusia es eliminar al actual régimen ucraniano. Vamos a expandir en estas importantes declaraciones que marcan que las ambiciones de Rusia en Ucrania van mucho más allá que las primeras afirmaciones de Rusia. De esto hablaremos y también sobre la situación que se vive en Panamá porque hay unos primeros acuerdos entre los manifestantes y el gobierno panameño que podrían poner fin a las protestas que llevan ya más de tres semanas en el país centroamericano. De esto y más hablaremos en unos minutos y a continuación nuestros titulares. Llamate y pide paz en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció la histórica visita del mandatario guatemalteco. Grijalva sigue cosechando logros. El deportista guatemalteco es uno de los beneficiados con el programa DACA en Estados Unidos. Los migrantes y el apoyo legal. En instantes analizamos el tema. Oferta de cooperación. Le explicamos la importancia del catálogo diseñado con una vigencia de cinco años. Adquieren compromisos. Asociación de Azucareros de Guatemala aprueba alineamientos para conservar y restaurar la diversidad biológica. Mayor recaudación. SAT considera un éxito la aplicación de tecnología para la fiscalización de mercancías. La reunión entre el presidente Alejandro Llamate y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se establecieron acuerdos bilaterales para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambas naciones. Entre estas, la supresión de la visa obligatoria para ingresar a ambos países. Me complace informarles de que en el marco de la visita se ha firmado un acuerdo intergubernamental sobre la supresión mutua de la visa obligatoria. Estoy convencido de que esto contribuirá al desarrollo de los vínculos comerciales y sociales entre nuestros países, entre nuestros pueblos. También se puso en marcha un diálogo comercial y económico para llevar a cabo proyectos concretos sin intermediarios. Guatemala confirmó su interés por comprar productos agrícolas ucranianos y establecer relaciones industriales. Invité a Alejandro a participar en la cumbre de la plataforma de Crimea, que se celebrará en línea el 23 de agosto. El presidente de Guatemala refirió que desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, el país alzó la voz, promoviendo una fuerte ofensiva diplomática al urgir resoluciones y condenando el conflicto. Guatemala elevó su voz. Que quede claro que desde el inicio de este conflicto, Guatemala elevó su voz. Siempre seremos coherentes con nuestras palabras. Guatemala no guardará silencio. No hemos sido espectadores pasivos, por el contrario, hemos promovido una fuerte ofensiva diplomática al suscribir resoluciones condenando el conflicto y urgiendo al restablecimiento de la paz. Guatemala y las naciones que amamos la paz, debemos unirnos con toda la expresión de guerra e impulsarnos sin descanso los compromisos globales que permitan que el drama que hoy vive Ucrania no se vuelva a repetir. Además, el presidente de Ucrania agradeció al presidente Yamatey el interés de sumarse a la promoción de una iniciativa de crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra Ucrania. Bueno, analicemos entonces esta visita y la relevancia que también tiene establecer estas cooperaciones y sobre todo también el apoyo que Guatemala ha brindado, la solidaridad que ha manifestado y estos acuerdos que se logran con Ucrania. Licenciado Clavería, ¿cómo ve usted este acercamiento y esta visita que tuvo el mandatario guatemalteco? Pues vea, primero, él de mucho antes de cuando inicia la guerra, Guatemala planteó su apoyo a Ucrania. Yo creo que esta visita tiene un doble objetivo. El primer objetivo creo que era la alineación geoestratégica con Occidente y con la OTAN, porque esa es la línea de los países occidentales en este momento y Guatemala se suma ya realmente a esa línea. En segundo lugar, pues la posibilidad de abrir nichos comerciales tanto para exportar como para importar de Ucrania, que creo que es, si lo ve uno desde el punto de vista comercial, es adecuado. Y la tercera, creo yo, tal vez la más importante, es que el presidente Yamatey quería darle el soporte político al presidente Zelensky ante la guerra que está librando con Rusia para demostrar que efectivamente Guatemala juega un papel importante en la guerra que está librando con Rusia. Que hoy también se reafirma con la visita, que de hecho destacaba mucho el presidente de Ucrania, el hecho que Guatemala sea de los primeros países también latinoamericanos que le haya manifestado su apoyo, pero que sobre todo haya realizado esta visita para poder enlazar así esos lazos de amistad y sobre todo de cooperación y de relaciones diplomáticas y comerciales que se puedan ir estableciendo y fortaleciendo también, porque no hay que perder también de vista lo importante que puede ser también Ucrania en materia comercial, por supuesto. Pues vea, yo lo veo como básicamente sobre la base del interés comercial que Guatemala pueda tener en Ucrania. Es decir, Ucrania va a necesitar el soporte y apoyo de muchos de los países del occidente, pero en la medida que usted pueda importar productos agrícolas o industriales de Ucrania y exportarles a ellos cualquier otro producto que necesiten, que en Guatemala abunda el café, el Momo y cuantas cosas más. Creo que estos intercambios favorecen a los países y ambos lo necesitamos en un momento en que también esta guerra ha puesto en el tapete una inflación desmedida que nos afecta a todos por igual. Por lo tanto, hay que verlo desde el punto de vista geoestratégico y hay que seguir viendo cuáles, qué pasos hay que seguir a continuación para que todos los convenios que se hayan firmado puedan llegar no sólo a puertos seguros, sino que efectivamente puedan mejorar no sólo las relaciones puramente internacionales, sino las comerciales que son tan importantes para ambos países. Vamos a ir con unos datos que también es necesario poder agregar esta información en el análisis y les mostraremos también en pantalla esta información, porque durante la gira de trabajo que realiza el presidente Alejandro Yamategui en Ucrania se suscribieron varios acuerdos de hecho bilaterales para fortalecer las relaciones de cooperación. Entre los acuerdos figura la supresión mutua de la visa obligatoria entre ambos países. Una medida que se espera contribuye al desarrollo de los vínculos comerciales y sociales entre ambas naciones. También se firmó un memorándum de cooperación entre academias diplomáticas. Vamos con otros datos también a destacar en este análisis porque durante la reunión bilateral se dialogó del fortalecimiento comercial y económico entre ambos países para llevar proyectos concretos sin intermediarios. El canciller ucraniano resaltó que se continuará trabajando en conjunto con Guatemala para desarrollar proyectos comerciales e industriales conjuntos. Otro de los acuerdos fue la posibilidad de comprar productos agrícolas entre ambos países para fortalecer el comercio bilateral. El presidente de Ucrania también hizo la invitación al presidente Yamategui para participar en la cumbre internacional de Crimea que se realizará de forma virtual el 23 de agosto. Aquí tenemos entonces algunos de los puntos que también se trataron. Me llama la atención el tema del visao donde se elimina entonces la solicitud o la obligación de presentar una visa tanto para los ucranianos que viajen a Guatemala como los guatemaltecos que desean viajar a Ucrania, que si bien en este momento pues las condiciones no son las mejores, pero que sí el mayor beneficio estaría para los ucranianos. Vean, no solo eso, yo creo también que es un tema de seguridad nacional y que hay que tratar el tema de los visados son temas de seguridad nacional en los que hay que ser muy cuidadoso cuando se firma este tipo de convenios porque a nadie escapa que Ucrania, el hecho que esté en guerra no significa que no haya tenido graves problemas con criminalidad organizada desde hace muchísimos años y que al final también puede convertirse en un problema para nosotros. Creo que es muy importante revisar los antecedentes de las personas que puedan venir a Guatemala cuando esto se empiece a dar porque efectivamente tenemos graves problemas de seguridad nacional con países como Colombia, como México, como Rusia, como China, etc. en el que estas mafias se han asentado en Guatemala y que tenemos que ser muy cuidadosos para que esto ya no se siga sucediendo. Y por otro lado, creo que efectivamente los convenios comerciales, tanto en materia agrícola como en materia industrial o tecnológica, pues ellos tienen un poco más de adelantos que nos pueden beneficiar que nos pueden beneficiar y creo que esto sí es importante fortalecerlo. Sin duda alguna, también es relevante poder tratar este tema, el tema del visado que sorprendía mucho. Eso generaba mucha opinión, algunos a favor, otros en contra y también crítica, ¿no?, en el sentido con que solo se veía como el hecho, sí, pero en qué momento vamos a querer viajar a Ucrania con lo que está sucediendo, pero realmente es mucho más que esto. Es una situación que se va quedando también, que esperemos que cambie lo que se está viviendo en Ucrania, que sabemos también, el presidente incluso lo decía, que había estado en lugares donde se ha visto los efectos que ha tenido esta guerra, las comunidades como han quedado también destruidas y cómo ha sido afectada Ucrania con esta invasión y con estos ataques constantes por parte de Rusia. Entonces, sin duda alguna, también Ucrania vemos que está buscando la manera de seguir adelante, porque también enfrentando una guerra no puede descuidar también sus relaciones diplomáticas ni comerciales, porque obviamente también las poblaciones tienen las esperanzas y es un país que al final no puede darse por versión ni siquiera en estos puntos. Entonces, también es relevante poder establecer esta información y estos puntos de análisis sobre la visita que realizó el presidente de Guatemala. ¿Cuáles serían sus conclusiones, licenciado? Yo creo que todo esfuerzo que vaya para poner paz y detener la guerra de Rusia y Ucrania hay que hacerla. No importa si el país es pequeño o el país es grande quien la está impulsando, en primer lugar. Cualquier esfuerzo que se hace para materializar un intercambio comercial, industrial y tecnológico en función de ambos países es bienvenido. Creo que efectivamente Ucrania necesita el soporte de los países occidentales y lo que hay hoy es una alineación del gobierno del presidente Yamatey a OTAN y a los países occidentales, sin lugar a dudas. Esto lo demuestra con esta visita y lo sustenta de esa manera. Por lo tanto, esperemos que esta visita tenga frutos en el muy corto plazo que puedan beneficiar tanto Ucrania como Guatemala porque lo necesitamos ambos países ante la inflación desmedida que se ha venido en el mundo. Sin duda alguna. Así que veremos entonces los efectos y los resultados de esta visita. Vamos ahora a cambiar de información. Hablando de cooperación, hoy CG Plan presentó ante el Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales el catálogo de oferta de cooperación internacional de Guatemala para el periodo 2020-2025. Este catálogo se diseñó con una vigencia de cinco años, tomando en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental, mediante el cual el país ofrece a la región ofertas sectoriales para contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en países iguales. Entre las instituciones que ofrecen sus capacidades técnicas y experiencias se encuentran siete ministerios, tres secretarías, cinco institutos, el organismo judicial, el Tribunal Supremo Electoral, Academia de Lenguas Mayas, Superintendencia de Administración Tributaria y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Cada una de las experiencias registradas en el catálogo se orientan al fortalecimiento institucional desde los principios de horizontabilidad, consenso y equidad, teniendo como objetivo contribuir al fortalecimiento de las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación de Guatemala con otros estados, mediante la utilización de la cooperación sur-sur. La recuperación y el crecimiento económico del sector turismo se ha acelerado debido a la cantidad de visitantes extranjeros que han llegado a Guatemala y que traen divisas, indicaron las autoridades del INGUAD. Se reportó para este primer semestre unas divisas, una generación de divisas de 200 millones de dólares y haciendo referencia en contabilizar a los turistas internacionales que han visitado nuestro país, en el primer semestre 770 mil 24 visitantes internacionales llegaron a Guatemala. Este número es muy importante para nosotros porque superamos el total del año 2021 referente al ingreso de los turistas. Esto sigue siendo un gran reto para nosotros en el tema de promoción. Tenemos la responsabilidad de poder promocionarnos para poder atraer inversiones, para mejorar las exportaciones, pero también para hacer un destino turístico de talla mundial y poder atraer turistas no solo nacionales, sino también internacionales. La reactivación se ha dado, ha sido paulatina, pero se está dando, hemos estado incrementando el número de turistas. La Organización Mundial del Turismo proyecta que la recuperación total se dará en el año 2024-2025. Sin embargo, sí hemos visto una aceleración en los últimos meses muy importante y creo que toda esta plataforma o esta estabilidad macroeconómica que posee nuestro país es el escenario perfecto para poder atraer no solo la inversión, sino también el turismo. A criterio de la funcionaria, la relación del sector público y privado ha sido determinante en la recuperación del turismo. La relación gobierno y sector privado es fundamental en este sentido. Sin el sector privado no podemos trabajar como gobierno y gobierno obviamente debe apoyar todas las iniciativas que se promuevan desde el sector privado. Específicamente en el sector turismo, una muestra de esto fue la implementación de los sellos de bioseguridad. Estos sellos lo que permiten es que el turista se sienta confiado en visitar Guatemala, poder dar esa certeza de que estamos preparados en temas de bioseguridad para poder recibir al turista en los diferentes establecimientos que poseemos. Autoridades catalogaron como positivo que el foro Forbes en español celebrará su primera edición en Antigua Guatemala. Tendremos la participación de más de 15 países. Esto nos permite que nosotros podamos durante estos días dar a conocer no solo la belleza patrimonial y cultural que posee Antigua Guatemala, sino nuestro país en general, y también toda la gastronomía, todas las tradiciones que podemos mostrar a través de las diferentes actividades. Entonces, yo creo que este foro de Forbes en español en nuestro país es sumamente importante, es una gran oportunidad, como ya lo mencionaba, y estamos muy contentos de que suceda. El guatemalteco Luis Grijalva volvió a hacer historia al ocupar el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos, en la especialidad de 5.000 metros planos. El nacional que el pasado jueves hizo su mejor tiempo de la temporada y se metió entre los mejores 15 del planeta, realizó una carrera de antología. Al pelear siempre entre los cinco primeros lugares, Grijalva se convirtió en la sorpresa del evento cuando su paso arrollador hizo sufrir a los favoritos keniatas y al noruego y también al estadounidense. Fue en la penúltima vuelta cuando todos aceleraron y prácticamente Grijalva quedaba relegado a los últimos puestos, pero en la última circunvalación, el guatemalteco empezó a acelerar para rebasar rivales y fue en el último paso en la línea de meta donde casi alcanzó la medalla de bronce, quedando en un histórico cuarto lugar. El tiempo de Luis fue de 13 minutos 10 segundos 44 centésimas, quedando a tan solo 1 segundo y 20 centésimas del ganador y a solo 24 centésimas del tercer lugar. Muy bien, y Luis Grijalva sin duda alguna fue uno de los nombres que sobresalió también en esta competencia. Vemos que, como lo hemos titulado acá, el triunfo de los Dreamers guatemaltecos. Y es que vemos que Luis Grijalva se convierte en uno de esos ejemplos de guatemaltecos que están sobresaliendo, pero que sobre todo están aprovechando las oportunidades y están haciendo todo su esfuerzo por lograr sus sueños. Licenciado Clavería, él desde pequeño se fue a Estados Unidos, es parte de los Dreamers, pero también recordemos algo, este beneficio en este momento está en suspenso, no sabemos qué puede pasar, incluso se ha manifestado que como Luis Grijalva y como otros Dreamers también, no pueden salir del país porque si no los pueden deportar ya no pueden regresar a Estados Unidos. Y en fin, vemos varias situaciones que al final afectan el desempeño que ellos puedan tener o las oportunidades que incluso puedan ellos buscar para hacer sus sueños realidad. Yo quisiera empezar planteando que para Luis Grijalva no solo los guatemaltecos deberíamos de sentir un gran respeto y una gran admiración porque es un atleta de alto rendimiento, él compite con los mejores del mundo y ese cuarto lugar es más honroso que cualquier cosa, especialmente para alguien que representa a los migrantes en Estados Unidos y que forma parte de los migrantes en Estados Unidos. Efectivamente, durante la época del presidente Trump, él dejó en suspenso a los Dreamers y es una resolución que tiene que replantear la Corte Suprema norteamericana. Yo espero que, en primer lugar, la Corte Suprema haga una evaluación de estas personas que son hoy jóvenes que fueron niños cuando se fueron allá y que están estudiando y preparándose para ser de los mejores en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que esto demuestra es que no es cierto lo que decía el presidente Trump, que nosotros exportamos criminales y asesinos. Nosotros, desgraciadamente, exportamos gente muy trabajadora, muy laboriosa y muy buena. Y entre ellos pueden ir también malos inmigrantes como en cualquier lado del mundo. Que no es la mayoría, por cierto. Sí, porque no es la mayoría. Pero, sobre todo, para los migrantes debemos tener el más grande de los respetos porque, al final, ellos mantienen la economía de este país hoy y sus remesas son un gran pilar para esta economía. Sin duda alguna, y los vemos sobresaliendo, como el caso de Luis Grijalva, que realmente se convierte también en una inspiración para otras personas, para otros Dreamers incluso, porque cuando se deja en el limbo esta situación del DACA, vemos que también marcaba la desesperación y la tristeza en varios de los Dreamers porque venía el riesgo y el miedo de que en cualquier momento se podría finalizar y qué iba a pasar con ellos, que sus sueños, bueno, qué iba a pasar, porque muchos de ellos están estudiando. Hay muchos Dreamers que incluso son empresarios que han estado buscando la manera de salir adelante, que están marcando la diferencia, que se están esforzando y que están aprovechando esa oportunidad que han tenido en Estados Unidos, pero que sin duda alguna este tema de los papeles, de la legalidad también en su estancia en Estados Unidos, pues los limita un poco, ¿no? Y ojalá que en algún momento ya la Corte pueda decidir y tomar la decisión final y no tenerlos también en esa incertidumbre, que es muy complicada, licenciado. Vea, efectivamente los papeles los mantienen en una incertidumbre espantosa porque no pueden desarrollarse al nivel que ellos han venido desarrollándose. Recuérdense que ellos, esta gran mayoría de jóvenes hoy que fueron niñitos cuando se fueron a Estados Unidos, son norteamericanos. Es decir, ellos nacieron aquí, pero por circunstancias de la vida se fueron allá y hoy ellos se sienten más norteamericanos que guatemaltecos. Y hay que decirlo porque además es cierto. Y las oportunidades que han tenido en Estados Unidos nunca la tuvieron acá. Si Luis Grijalva se hubiera quedado en Guatemala, nunca hubiera sido el atleta que es hoy porque la preparación, el entrenamiento, la perseverancia y el esfuerzo personal de él fue lo que logró ese cuarto lugar. Eso no es producto de casualidad, eso es producto de trabajo. Y así como él, hay muchos latinos que nos deberíamos de orgullecer, todos los países latinoamericanos porque son los que colaboran, ayudan y sostienen también la economía norteamericana. Y el mejor ejemplo lo puede ver uno en California y otros países en donde los latinos juegan un papel determinante en la economía. Hay varios estados que sin duda alguna tienen a varios guatemaltecos y varios migrantes de otras nacionalidades porque también han sobresalido y hay que resaltar estos logros que ellos han tenido y sobre todo también la lucha constante que mantienen. Vamos a conocer un poco más de información sobre Luis Grijalva porque hoy nos centramos en su caso como un ejemplo de lo que los Dreamers pueden llegar a ser y también de lo importante que son esos sueños, esas metas que se han establecido y cómo también están a la espera de un recurso tan importante como es la legalidad en su estancia en Estados Unidos. Luis Grijalva nació en Guatemala cuando tenía un año, sus padres y dos hermanos mayores migraron a Estados Unidos, esto fue en el año 2000. Vivió de forma modesta en California, lastimosamente sus hermanos fueron deportados a Guatemala por actividades delictivas relacionadas con pandillas, según la información que se maneja. Grijalva obtuvo una beca completa de la Universidad del Norte de Arizona. Tras graduarse firmó un contrato profesional y el 11 de junio del 2021 clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, aunque técnicamente era muy tarde para solicitar un permiso para salir de Estados Unidos, lo obtuvo y pudo participar en los Juegos. Vamos con otra información. Grijalva se encuentra en Estados Unidos bajo la protección del programa de acción diferida para los llegados en infancia, el famoso DACA. El programa migratorio fue implementado, recordemos, en el 2012, bajo el impulso del presidente demócrata Barack Obama. DACA le permite a algunos migrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños quedarse y evitar la deportación. Los inmigrantes protegidos por DACA se conocen comúnmente como dreamers o soñadores. Me llama la atención con esta información que le damos a conocer a usted, cómo Luis Grijalva marca la diferencia, así como pasa con otros dreamers. Es decir, él llegó con sus hermanos, sus hermanos lamentablemente se vieron involucrados en situaciones delictivas que provoca su deportación, pero no significa que él también lo sea. Él se orientó mucho en sus estudios, obtuvo una beca, se orientó mucho en el tema del deporte, se estuvo preparando, imagínense, y llegó a representar a Tokio. Aquí es lo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que él haya salido, que haya viajado a Tokio, que le han dado este permiso, pero que no le han dado un beneficio permanente? Cuando realmente la participación de él también marcaba, pues obviamente, un punto favorable, ¿no? Y que también había que destacar y sobre todo retribuirle, y de qué manera, dándole un estatus legal, ¿no? No conozco la ley de norteamericanas, pero creo entender que una cosa es la migración legal y otra cosa es la participación en una gesta deportiva de alguien que puede estar allá sujeto a un programa determinado, pero que no goza del estatus de migrante. Por lo tanto, creo que eso es lo que hace la diferencia, pero desde luego, Luis Rijalba es un orgullo para los guatemaltecos, pero más, es un orgullo para todos los migrantes latinos. Y todos debemos de aplaudirlo y sentirnos honrados de que en Estados Unidos hayan latinos de primer nivel en todos los órdenes, en la ciencia, en la tecnología, en el deporte, en la profesión, en la universidad, en todos lados tenemos grandes latinos. ¿Usted cree, licenciado, que se le ha reconocido lo suficiente o se le ha dado relevancia también a lo que los Dreamers han aportado, no solamente para los distintos países de donde ellos nacieron, de donde su familia también es, sino especialmente de Estados Unidos, porque vemos que es un beneficio al final para Estados Unidos. Si tenemos un Dreamer que tiene una empresa que ha generado empleo, que ha salido adelante, es un beneficio para Estados Unidos. Si tenemos también un atleta que va participando y también que obtiene buenos resultados, al final también se ven reflejados esos resultados. Pero yo quiero plantear algo que se lo quiero plantear a los guatemaltecos. Lo peor que un presidente puede hacer es discriminar a otra raza en su país de origen. Creo que cuando un presidente plantea la xenofobia como parte de su política, como sucedió desgraciadamente en los Estados Unidos, el problema es que se dividen y se confrontan las sociedades. Y los presidentes, en cualquier lugar del mundo, deben de llamar a la armonía, al equilibrio, al respeto y a la no discriminación. El ser humano no puede ser discriminado por raza, por sexo, por religión o por profesión. No se puede discriminar, Sandy. Al contrario, todos debemos de entender que somos diferentes, pero que en esa medida, cuando somos diferentes, podemos hacer un país grande. Sin duda alguna, licenciado Clavería, vemos entonces este caso que es muy importante poder resaltar y que sin duda nos sumamos a la alegría y a la felicitación también a Luis Grijalva por ese esfuerzo permanente que ha mantenido, sobre todo ese ejemplo que marca para todos los guatemaltecos, para todos los dreamers. Vamos ahora a continuar con otra información, porque le damos a conocer que se presentaron los lineamientos para la conservación y restauración de la diversidad biológica en la producción de azúcar en nuestro país. Los directores de los ingenios azucareros agremiados en la Asociación de Azucareros de Guatemala aprobaron los lineamientos para la conservación y restauración de la diversidad biológica del país en la producción del azúcar. Guatemala es uno de los 20 países megadiversos en el mundo. En el documento se adquiere una serie de compromisos entre los que resalta la protección de los manglares y humedales, el uso eficiente y responsable del agua, cuidado de las especies en peligro de extinción, protección de bosques naturales, trabajo con las comunidades, entre otros. Y ahora con el apoyo del ICC y la cooperación alemana, pues se ha terminado de completar un plan al cual nos estamos comprometiendo todos los ingenios de Guatemala para mantener no solamente la biodiversidad animal, sino la diversidad vegetal en las áreas donde nos corresponde. Hay recomendaciones a lo interno del sector azucarero, digamos, y ahí tienen que ver mucho con cómo operan, ¿verdad? Cómo usan los agroquímicos, ya sea fertilizantes, herbicidas o incluso control, algo que se llama control biológico. En lugar de usar químicos para controlar plagas, usar técnicas biológicas, o sea, naturales, que ya lo han hecho por muchos años, pero la idea es continuarlas usando. Los lineamientos son declaraciones completamente voluntarias, declaratorias en las cuales las empresas se comprometen a ser un uso responsable de la biodiversidad, incorporando estos lineamientos como parte de su estrategia de gestión empresarial. Consisten en declaraciones que le permiten a las empresas adoptar buenas prácticas para favorecer la conectividad, la recuperación de la biodiversidad en general. Los empresarios azucareros contarán con la asesoría científica del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático según las condiciones de las zonas de trabajo. Y la SAT señaló que a raíz de la aplicación de tecnología en la fiscalización de mercancías, han logrado aumentar la recaudación. El intendente de aduanas, Berner Ovalle, se refirió a los resultados que han registrado tras la implementación del marchamo electrónico para el control del tránsito aduanero interno. Cada vez estamos implementando más controles precisamente para poder tener toda la trazabilidad de la carga de las mercancías. A partir de que implementamos este proyecto, pues ya no hemos recibido ni alertas de robos de contenedores, ni hemos recibido temas de que se salgan de la ruta fiscal. Y precisamente eso es lo que buscamos, generar un cumplimiento voluntario por parte de todos los actores. Y seguimos generando estrategias enfocadas a la tecnología para seguir fortaleciendo el comercio exterior y el sistema aduanero guatemalteco. En 2021, la intendencia de aduanas reportó un incremento en la recaudación tras la aplicación de estos medios de verificación. El año 2021 lo cerramos con más de un 30% de incremento en la recaudación de la meta que teníamos. Esto obedece a las estrategias que está coordinando el señor superintendente, pero también tomando en consideración el incremento de intercambio de información que tenemos con otras aduanas, la firma de acuerdos aduaneros con los principales socios estratégicos y comerciales de Guatemala, y también porque hemos fortalecido y alimentado lo que es la plataforma de gestión de riesgo aduanero que cada vez nos permite identificar todas esas mercancías que están siendo mal declaradas y con esto poder recaudar lo que corresponde, pero también presentar las denuncias que correspondan al respecto. O'Valle señaló que dentro del plan de modernización para el control aduanero, también prevé incrementar de forma gradual la aplicación de escáneres en aduanas terrestres, ya que actualmente la mayoría se encuentran en las marítimas y aéreas. Y así cerramos dos de los primeros análisis que tenemos para ustedes esta noche, y le agradezco al licenciado Clavería por acompañarnos. Licenciado, hasta mañana. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un placer estar con ustedes. Y ustedes sigan en sintonía porque cuando regresemos tenemos una entrevista sobre temas de migración. Ya volvemos. Muy bien, hablemos de migración y sobre todo también apoyo legal para los migrantes en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña el abogado especialista en temas inmigratorios, Oscar Ichiu, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Qué alegre volverlo a tener acá. Un gran placer, Sandy. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a todos los televidentes que nos ven por esta noche. Cuando hablamos de apoyo legal, realmente hay desde varios aspectos que puede tener un migrante. Pero sobre todo, el hecho de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos hace que automáticamente la persona pierda sus derechos. ¿O cuál es el seguimiento en el resguardo de los mismos que se le puede dar? Porque en ocasiones hemos escuchado de personas que sufren, por ejemplo, una mujer que sufra de violencia y que le dicen es que no denuncias porque te van a deportar, por ejemplo. ¿Qué tan cierto es esto? Y cómo usted podría brindarnos esa información también para empoderar a los migrantes. ¿Qué tan cierto es esto? Entonces, si un inmigrante ha sufrido de violencia doméstica, absolutamente sí puede ser una denuncia con la policía. Esos son ciertos derechos constitucionales que hay. En el tema laboral, por ejemplo, ¿cómo funciona este apoyo? Porque también se han mencionado distintos abusos de patronos para los migrantes ilegales. Entonces, valiéndose precisamente de ese estatus que tienen, ilegal, ¿no? ¿Existe algún tipo de beneficio legal que puedan recibir en resguardo también de sus derechos? ¿O cómo funciona aquí el tema de la ley para los migrantes? Para que un inmigrante tenga el derecho de trabajar allá, tiene que tener un permiso de trabajo. Lo puede obtener si ya tiene un mecanismo legal para hacerse un residente permanente en los Estados Unidos. Podría ser una residencia permanente, o sea, la famosa green card, si tiene un familiar o un esposo, esposa, hermano o hermana, para que pueda hacer la petición para pedirlo y de esa manera arreglar papeles. Cuando hace esa petición, entonces puede agarrar un permiso de trabajo. O también durante el proceso de asilo político, si es que están pidiendo asilo político, podrían pedir un permiso de trabajo. Ahora, si están aquí en Guatemala, podrían pedir una visa H-2A o H-2B. La visa H-2A son para mis paisanos agricultores. Y la visa H-2B son para mis paisanos trabajadores comunes, como los que trabajan en hoteles, en limpieza, en bares, meseros, etc. ¿Qué hay de los migrantes que no tienen esta opción de poder establecer un estatus, pues una residencia? Prácticamente no tienen autorización y no pueden reclamar sus derechos y pueden ser víctimas de los abusos que también se puedan dar en esas jornadas. Bueno, no necesariamente. Allá en Estados Unidos existen muchas leyes que protegen a los trabajadores, muchas leyes laborales, específicamente workers' compensation. Workers' compensation es cuando usted está trabajando en su trabajo, se golpea, tiene un accidente, entonces usted tiene derecho, aunque sea inmigrante o no. Pero si usted no tiene un permiso de trabajo y usted no tiene un mecanismo legal para hacerse ciudadano o residente o tener un permiso de trabajo, entonces usted va a trabajar en las oscuras, va a trabajar debajo del agua, entre comillas, y no va a poder trabajar legalmente. Pero eso sí, si no tiene un permiso de trabajo, el tío Sam, my uncle Sam, todavía pide que pague impuestos. ¡Qué injusticia! Totalmente de acuerdo. Este es parte de algunos procesos legales y sobre todo es necesario poderlo conocer, porque a veces se tiene el desconocimiento y por eso no se actúa, porque se cree que no se tiene derecho a hacerlo. Vamos a hablar de otro tema que también comenzábamos un poco fuera de cámara y hablábamos del tema de Luis Grijalva, que incluso hablábamos con el licenciado Clavería sobre esta situación, que él es un dreamer, que viajó a Tokio y que nos preguntábamos en qué documento o qué base legal también se le dio ese permiso para salir cuando sabemos que él no puede salir porque puede caer en una deportación por el tema del DACA. ¿Cómo nos puede explicar usted el caso de Luis Grijalva, por ejemplo? Claro que sí, es el formulario 131. El atleta, él es estatus DACA. Para ser DACA, usted tiene que cumplir 31 años antes de junio 15-2012. Entonces, si usted ha cumplido 31 años antes de esta fecha, usted califica para DACA, DACA es algo temporal, no es una avenida para una ciudadanía o una green card. Entonces, el atleta tuvo que hacer el formulario I-131. Este formulario es un permiso especial que deja a alguien en estatus DACA salir del país, participar en estos juegos, y después ahora ya con permiso puede regresar de manera legal. Si el atleta no hubiera pedido o sido aprobado el formulario 131, su estatus de DACA es cancelado y él ya es ilegal. Gracias a Dios, él pidió el formulario correcto y ahora él puede ingresar de regreso, en mi opinión, a su país. Porque, en mi opinión, como dijo el licenciado, los DACA son igual que americanos como yo. ¿Qué pasa con el DACA? Que realmente en este momento está en una suspensión, en un tema de evaluación en corte. Usted como experto en temas migratorios y especialmente en la base legal, ¿cree que el DACA puede tener la esperanza de que se continúe? ¿O existe el riesgo de que pueda finalizarse y poner en riesgo a todos los dreamers? Existe definitivamente el riesgo. La razón es porque fue hecho por el presidente, expresidente Obama. Y en los contrarios, los republicanos alegan que el DACA no es constitucional porque en nuestro Estados Unidos están las tres separaciones de poderes. Entonces, aquí el presidente Obama cedió la discreción de hacer una reforma, entre comillas, de ley ejecutiva, algo que él no tenía el poder. O sea, eso es lo que alegan los republicanos. Pero lo que tiene que hacer el presidente Biden inmediatamente es tener liderazgo y agarrar a la Cámara de Representantes y al Senado, ponerse en conjunto y trabajar juntos para una avenida y ya poner fin al DACA. O sea, legalizarlos y que los DACA tengan una avenida legal. Quitar esta incertidumbre que tienen los dreamers que sin duda alguna están en esta situación. Gracias, Oscar, por acompañarnos, por darnos también esta información desde su experiencia, que la valoramos muchísimo. Y esperamos que ustedes también hayan sabido aprovechar esta oportunidad de la información. Tenemos entonces también el contacto para despedirnos. ¿Cómo lo pueden ubicar en redes sociales? Prefiero que me escriban por Instagram o Facebook arroba abogado Oscar GT. Les repito, arroba abogado Oscar GT. Por estas medias sociales, yo siempre pongo contenido legal para educar a mis paisanos. Mañana me voy de regreso a casa, a Los Ángeles, California. Me voy muy triste, pero muy contento porque tuve la oportunidad de informar a muchos de mis paisanos. Y Sandy, un gran gusto de poder saludarla. Muchas gracias. Y buen viaje. Esperamos tenerte de vuelta por acá. Muchas gracias. Nosotros cerramos entonces con esta entrevista. Y cuando regresemos de la pausa, Andrés Estrada nos presenta la información internacional. Siga con nosotros. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Empezamos hablando sobre las declaraciones que dio el canciller ruso Sergei Lavrov. Dijo esto y lo cito. Ciertamente ayudaremos al pueblo ucraniano a liberarse del régimen, que es absolutamente contrario a la gente y antihistórico. Estas son las palabras bastante fuertes que da el canciller ruso, que afirma que la meta general de Moscú en Ucrania es liberar a su pueblo de lo que llamó un régimen inaceptable. En este discurso, el canciller ruso expresó los objetivos de Rusia en esta guerra en una de las formas más directas hasta ahora. Lavrov hizo sus comentarios mientras Ucrania, tras un acuerdo firmado con las Naciones Unidas y con Rusia, intenta reanudar las exportaciones de granos desde sus puertos en el Mar Negro, una medida que podría atenuar la escasez mundial de alimentos. La semana pasada, Lavrov ya había advertido que Rusia planea retener el control sobre áreas más amplias de Ucrania, incluso más allá de la región del este de Ucrania, la región del Donbass, incluyendo ciudades como Gerson y Zaporilla, en el sur. Y también afirmó que Rusia ganará más terreno en otras partes. Sin embargo, estas afirmaciones del canciller ruso contrastan con los argumentos que dio Rusia en la primera etapa de la guerra, cuando en repetidas ocasiones señalaban que no pretendían derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky, aunque las fuerzas rusas en su momento rodearon la capital Kiev. Posteriormente, las fuerzas rusas se retiraron de los alrededores de la capital y se enfocaron en capturar la región del Donbass, una guerra que comenzó a finales de febrero y ahora Rusia está mostrando de forma mucho más clara y directa cuáles son sus metas reales de esta guerra en Ucrania. Mientras tanto, hablemos sobre lo que está pasando en Estados Unidos, ya que el actual presidente estadounidense Joe Biden continúa enfrentando su infección de COVID-19 y afirma que los síntomas del coronavirus para Biden ya casi han desaparecido. Esa fue la afirmación del médico de Biden. Sin embargo, el presidente estadounidense todavía tiene congestión nasal y ronquera, aunque sus signos vitales son totalmente normales. Eso fue lo que escribió el doctor Kevin O'Connor en una nota de prensa. El mandatario ha estado tomando Paxlovid, que es un antiviral que reduce la severidad de la enfermedad y piensa por ahora seguir trabajando en aislamiento en la Casa Blanca. Según el doctor, Biden está actuando muy cautelosamente para proteger a los trabajadores de la Casa Blanca y del servicio secreto cuyas responsabilidades requieren cierta proximidad con el presidente. Este lunes, Biden pronunció un discurso por videollamada, participó en una reunión virtual con ejecutivos de negocios y sindicalistas y desde el viernes, Biden no ha realizado ningún evento público más allá de esas videollamadas claramente por la infección de COVID-19. Mientras tanto, en Panamá, tras semanas de protestas, al final se ve un principio de este acuerdo político entre el gobierno y organizaciones magisteriales y sindicales. Ambos alcanzaron un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica de alimentos en esta mesa de diálogo que intenta poner fin a las mayores protestas en años en Panamá generadas por el alto costo de la vida. Sin embargo, las agrupaciones sociales y el gobierno no lograron acuerdos en otros puntos que tienen que ver con regular un tope de utilidades en las empresas en la cadena de comercialización y otro punto también relativo a las instancias estatales de regulación de precios. Esos puntos figuran en el tema de la canasta básica de alimentos que es el primer tema de la pandemia